El gobierno ofreció un 10% en dos tramos, 4% con el mes de agosto y 6% con el mes de octubre, que nos parece absolutamente insuficiente. Nosotros hemos planteado una contrapropuesta, que es el 20% de recomposición salarial, más lo que ha determinado la CETERA en el último Congreso Nacional, que es la solicitud de un bono de 5.000 pesos. Esto pasó un cuarto intermedio hasta el día miércoles. Más allá del ofrecimiento y el reconocimiento a la jerarquización de las secretarías docentes, con un equivalente a 6 horas cátedra, que es algo que veníamos pidiendo desde hace bastante tiempo en las mesas paritarias, sigue siendo insuficiente en el contexto global en lo que hace a la recomposición salarial del resto de la docencia. ¿Cómo continúan ahora las negociaciones? ¿Ustedes van a hacer asamblea? ¿Cuál es la lucha que van a continuar haciendo? Lo dijimos en la mesa paritaria, que este ofrecimiento lo vamos a poner a consideración, más allá de las consideraciones, lo vamos a poner a consideración de las asambleas en toda la provincia.